Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de este simposio virtual y a todos los participantes por sus iluminadoras charlas. Yo voy a hacer hoy una breve reflexión sobre aspectos que van un poco más allá de lo comercial cuando estamos hablando de adquisiciones de obras de arte. Le Déjeuné de Canotier es uno de los cuadros más conocidos y más queridos de las colecciones de arte abiertas al público en Estados Unidos. El museo que lo acoge, la Phillips Collection de Washington, ha reivindicado siempre su condición de primer museo de arte moderno abierto al público en América y este es uno de sus cuadros estrella. Fíjense en la fecha de 1927, dos años antes de que abriera efectivamente sus puertas al público en Nueva York, el Museo de Arte Moderno, el MoMA. Bueno, en la Phillips Collection se recuerda a menudo que el actor Edward G. Robinson admiraba este cuadro hasta soñar con planificar su robo, que aparece en una escena, en este mismo cuadro, aparece en una escena de una película de Woody Allen, Scenes from the Mall, de 1991, Escenas de una Galería, que fue algo que abrió un interesante debate entonces acerca de si el museo podía o no reclamar derechos de reproducción por ello. También se cuenta muy a menudo que algunos de los personajes, concretamente la mujer que bebe en un vaso de cristal, una copa de cristal en el centro de la composición, aparece de forma recurrente en una película francesa de 2001, Amélie. Además de decirnos que esta imagen forma parte, aunque sea de una manera oblicua, de la cultura popular, todo esto nos hace preguntarnos, enlazando componencias anteriores de este simposio virtual, a quién pertenece realmente el arte. ¿Qué quiere decir que alguien sea su propietario legal? ¿Quién es el verdadero protagonista en la relación con el objeto que llamamos obra de arte? ¿El autor? ¿El propietario? ¿El espectador que la disfruta y la hace suya? ¿En qué condiciones se produce todo eso? En el caso de la Philips Collection estamos hablando de propiedad privada, pero ¿qué ocurre cuando hablamos de museos públicos? Y en general, ¿qué papel juega el arte o su adquisición y posesión, legal o emocional, en la construcción de identidades individuales o colectivas? Le Dégionet de Canotier fue en 1923 por 125.000 dólares por Duncan Phillips, miembro de una familia patricia originaria de Pittsburgh. Muy pronto se convirtió en la envidia de un gran coleccionista de Renoir de Filadelfia, el célebre hombre hecho a sí mismo y legendariamente atípico Dr. C. Barnes, que ofreció a Phillips un cheque en blanco por aquella pieza. Phillips, en una anécdota muy celebrada en su museo, pero también muy reveladora y muy connotada sobre la legitimidad social que se presupone al coleccionista, le contestó. Usted puede tener muchos Renoir, pero yo tengo el Renoir. Efectivamente, Phillips tuvo siempre a este Renoir como una de las insignias de su colección, como afirmando la elegancia cualitativa de sus elecciones frente a la superioridad cuantitativa de Barnes. Lo cierto es que éste tuvo acceso también a otras piezas igualmente significativas y elevadas sobre el mercado del arte de la época, como por ejemplo Leposé, las modelos de Seurat, con la que posó a menudo. Un cuadro es, como vemos, muchas cosas a la vez. Para los historiadores del arte es una muestra de cómo se entiende en un determinado momento la pintura y a través de ella el mundo. Para los coleccionistas es muchas otras cosas, pero muy singularmente algo así como un trofeo, algo que habla de quiénes son y qué lugar ocupan en el mundo. Cada adquisición es, en ese sentido, un espejo. Cada adquisición es, también, no sólo un hecho económico, sino también un hecho social. Para el artista, que como hemos visto en otras ponencias, reclama seguir siendo parte de la obra a través del derecho de participación. Por ejemplo, la obra es también una parte de su vida. Ocupó un tiempo, corto o largo, en su biografía y, en algunos casos, documenta su entorno. Este es uno de esos casos. Todos los personajes de este cuadro han sido identificados y forman parte del núcleo del impresionismo. También el más elegante, el que nos da la espalda con chistera al fondo, es Charles Efrussi, miembro de una familia adinerada judía de origen europeo que, bueno, pues afincado en París, formaba parte del núcleo cultural parisino como uno de los propietarios de la Gallet de Bozart, donde también publicaba críticas. Era también historiador del arte, que publicó fundamentalmente sobre Renacimiento. Y también era coleccionista y, por supuesto, amigo de los artistas de su tiempo. Todo un personaje que, no por casualidad, siempre se dice que inspiró al swan de la recherche du temps perdu de Proust. Partiendo de todo esto y del propio Efrussi, quería hablar un poco sobre los cuadros como objeto, piezas que se transmiten entre vendedor y comprador, a veces con intermediarios, como en el libro de este retrato de Efrussi pintado por León Bonat, cuyo intermediario en este caso sería Cristis, otras veces directamente. Y este tipo de transacciones pueden ocurrir en situaciones muy variadas, en las que, a veces, en ocasiones, las circunstancias históricas tienen un peso enorme, incluso determinante, que nos puede ayudar a responder a las preguntas de partida, como ¿qué es lo que se compra cuando se compra arte o a quién pertenece el arte? En 1880, Charles Efrussi encargó a su amigo Édouard Manet un bodegón para su casa de París, algo muy sencillo, en línea con las propuestas de la peculiar forma de entender el realismo que practicaba este artista. El precio acordado entonces fue de 800 francos, pero cuando Efrussi recibió el cuadro, envió a Manet algo más, 1000 francos. El artista, una vez que tuvo claro que no conseguiría devolver la diferencia económica al coleccionista, le envió, y podríamos discutir si era un regalo o no, en función de lo anterior. Este es un espárrago más, diciendo, en una nota manuscrita, aquí tiene, el espárrago que faltaba a su manojo. Esta historia conocida habla de amistad entre coleccionista y artista, pero también nos hace interrogarnos sobre la certeza y la naturaleza de los precios sobre las obras de arte, sobre lo que verdaderamente significan en el contexto del coleccionismo, sobre la capacidad de intervención tanto del coleccionista como del artista, cuando no hay intermediarios en las transacciones artísticas. Pero con el paso del tiempo, la situación de estas piezas, como el idílico contexto personal y humano en el que se produjeron, cambió radicalmente. El contexto de los Efrussi, una vez que el afer Dreyfus tentó y deterioró la situación de la población judía en Francia, comenzó a perder brillo. Detener una situación de absoluto privilegio en Europa, con gran prestigio en París y en otras ciudades como Viena, por ejemplo, o casas en las villas en la Riviera Francesa, en los sitios de mayor presencia de la alta sociedad europea, pues llegarían, sin embargo, a sufrir una disminución de su presencia social y de su bollante situación económica, que obviamente solo empeoraría hasta ser verdaderamente difícil con la llegada de los nazis al poder y con su extensión por toda Europa. La colección de los Efrussi, verdaderamente rica no solo en pintura de su tiempo, sufrió, como el resto de los bienes de su propiedad, la expropiación forzosa, por decirlo de una manera suave, quizá mejor decir directamente expolio, que sufrieron tantas propiedades de todo tipo de tantos otros judíos en Europa. En realidad, todo desapareció en la colección de los Efrussi, salvo por su pequeñísimo tamaño, unas pequeñas piezas de marfil japonesas que pudieron salvarse de aquel desastre. En una rocambolesca historia narrada en el libro del descendiente de Efrussi, Edmund de Waal, titulado La liebre con ojos de ámbar, que publicó en castellano acantilado. En puras pinturas, en simples piezas de intercambio, sin las adherencias emocionales que tuvieron originalmente, pero con gran valor económico y simbólico, aquellos cuadros tuvieron su propia historia. El menor forma parte en la actualidad del Museo d'Orsay. El manojo principal, por su parte, tiene una historia, digamos, que pueden ver en este listado que aparece en el catálogo razonado de Ruart y Wilderstein, que habla de sucesivos propietarios, pero no parece especialmente detallado. Faltan fechas, cantidades y otros datos que quizá nos ayudarían a comprender mejor las circunstancias en las que se produjeron los cambios de propiedad del cuadro, que desde 1968 se conserva en el Walrath Richard Museum de Colonia, uno de los más importantes de la ciudad alemana. Quizá por eso un artista contemporáneo que nació en esa misma ciudad, en Colonia, en 1936, Hans Hacke, se propusiera desvelar algo más de esa sucesión de compraventas, pensando en hacer un ejercicio que sirviera para entender una parte de la historia colectiva alemana. Hacke ya se había propuesto antes desvelar el entramado de intereses legales o no que se apoyan en el arte y en sus instituciones, en el que las transacciones comerciales son pieza fundamental, pero no son la única pieza. Así lo demostró, por ejemplo, cuando visibilizó en 1972 las relaciones entre el negocio inmobiliario neoyorquino, diría que lo peor, lo menos ético del negocio inmobiliario neoyorquino, y el patronato del Museo Guggenheim, en un intento de cuestionar la supuesta posición de los museos como algo siempre ajeno a cualquier cuestión mundana, algo que en el mundo del arte contemporáneo se visualiza muy claramente por esa museografía del cubo blanco. La pieza en cuestión que había hecho entonces Hans Hacke se llamó Schapolski et al. Schapolski era uno de los miembros del patronato que participaba en esos negocios del inmobiliario neoyorquino, y bueno, la pieza en cuestión, una instalación que creó Hans Hacke, pues fue de hecho rechazada por el museo y justamente por eso se convirtió en una pieza enormemente famosa. En este caso, en el caso que nos ocupa, Hacke tomó como caso de estudio de provenance esta pieza, los espárragos, la pieza, el manojo de espárragos que había creado Manet en el año 80. Se trataba no solo de estudiar la evolución del mercado artístico entre la fecha de 1880, cuando Manet pinta el cuadro, y la fecha de 1968, cuando el cuadro llega al Museo Waldraff Richard de Colonia. Por supuesto, eso estaba implícito en los diez paneles en los que se resume la historia comercial del cuadro. Por cierto, el cuadro debería de haber acompañado a la exposición que Hacke había planificado para el Museo de Colonia. Sin embargo, no fue así. En un primer momento, el museo no quiso aceptar la pieza, y la pieza, la instalación, concebida por Hans Hacke, fue expuesta por primera vez en una galería, en la Galería Paul Mainz de Colonia, en 1974. El museo realmente rechazó esta pieza, aunque había sido hecha específicamente sobre una de las obras de su colección, no tanto por una cuestión de pudor económico, sino por algo más profundo, algo más trascendente, una cuestión de derechos vulnerados y de historias difíciles de contar en aquel momento en Alemania. De hecho, todavía ahora son difíciles de contar. En una entrevista muy posterior, Hacke explica que la línea genealógica que componen los diez paneles explicativos, los diez paneles que conforman la instalación, el décimo es la propia foto del manojo de especialidad. La idea original era que el cuadro hubiera figurado así, como está en esta instalación que se hizo en el año 97 en la Martin-Gropius Bau de Berlín. Como digo, de todos esos paneles que figuraban en la instalación, que hay uno por propietario, excluyendo el del cuadro, solamente dos no eran judíos. El primero, que era Eduard Manet, el autor de la obra, y el noveno, que se refería a Habs, que fue el artífice de la donación de este cuadro para el museo. Sabemos bien quién era Eduard Manet, pero ¿quién era Hermann Joseph Habs? Habs fue uno de los grandes banqueros del Tercer Reich, que muchos señalan como uno de los grandes impulsores de la política de incautaciones y expropiaciones forzosas llevadas a cabo por el nazismo. El personaje central en el Deutsche Bank conservó su poder económico y social más allá de la Segunda Guerra Mundial y ya en los 60 puso en marcha una campaña para atraer donaciones que permitiesen al museo, de cuyo patronato formaba parte, adquirir aquel museo. Era el momento de toda esa oleada de desnazificación de Alemania. Como dice Hans Hacke, el cuadro llevaba sobre sí muchas capas de la historia de Europa. En esta ocasión, Hacke no se estaba planteando tanto la cuestión del derecho de participación del artista, porque de hecho la familia de Manet, los herederos, no aparecen en esta línea del tiempo. Las cuestiones aquí eran más bien otras, de carácter fundamentalmente histórico, que ponen sobre la mesa además las posibilidades del arte, de la adquisición de una obra de arte como herramienta social y política, para construir identidades y en este caso lo relevante es que hablamos de identidades tanto individuales como colectivas o al menos reinventarlas o rehacerlas esas identidades. Diría que incluso y paradójicamente al mismo tiempo negarlas, es decir, construir una identidad para negar otra. También aquí tienen a Hermann Joseph Abs, y aquí diría que también el propio museo reescribe su historia haciendo de este caso, del caso de los espárragos, del caso de esa obra que era objeto de la instalación rechazada que había creado para el propio museo Hans Hacke. El museo hace de esa obra el mejor emblema de su interés por investigar la historia de sus fondos. Esto es lo que aparece en la página web del museo en estos momentos. De hecho, para hablar de cuestiones de mercado estrictamente, para hablar de especulación y de otras cuestiones más directamente ligadas a políticas de precios o también a los derechos de participación o no del artista y de sus herederos, Hans Hacke realizó otro proyecto que tuvo precisamente como punto de mira otra pieza familiar en esta breve charla, Le Posseux, los modelos de Sera que habíamos dejado en la colección Barnes de Philadelphia. Hacke hizo de esta instalación varios ejemplares, igual que con su Manet Project del año 74, igual que aquel, como digo, aquel proyecto sobre el manojo de espárragos que un día compró Frussi por un precio amistosamente discutido entre artista y comprador. Bueno, uno de los ejemplares de la pieza de Hacke sobre Le Posseux está en la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía desde 2011, donde se ha expuesto visualizando y celebrando la figura del artista que señala los problemas legales, políticos y sociales del presente a través de la historia de un objeto artístico concreto y a través de la historia, digamos, pasada de todo ese objeto. Con ello apunta a una tendencia fundamental en el arte de finales del siglo XX, que es la llamada crítica institucional. Pero, ¿qué ocurre con la crítica institucional cuando la propia institución se hace cómplice? No de quién es el artista está criticando, sino del artista crítico. Es decir, aquí la posición es la contraria de la que había tenido el Museo Walrath Richard originalmente en Colonia. Esta es una cuestión clave para entender la relación actual del arte y sus instituciones, así como el necesario compromiso de ambos con el entorno legal, social, histórico y político en el que la relación entre arte e institución se produce. Pero esa es otra historia que dejamos para otra ocasión.